Bien, Patricio, solo déjame abrirte la tapa para que puedas sujetar la hélice directamente a tu cerebro. Paso uno. Oh, ya veo qué hay que hacer. Solo soy yo, Patricio. Ahora házmelo tú. Es hora de liberar nuestras mentes. ¡Viva! ¡Guau, Patricio! Nunca había visto el mundo desde este ángulo. Y la hélice me hace cosquillas en el cerebro. Oye, Bob Esponja, golpe de ojo. ¡Golpe de ojo! ¡Ay!